Programa de actos del aniversario número 100 de la Sociedad Libanesa de Corrientes. La Sociedad Libanesa de Corrientes se dispone a vivir uno de los festejos más importantes y vaya si 100 años de existencia merecen una buena celebración. Con ese motivo consultamos a su presidente, la señora Rosa Jacobo de Stankov, que nos adelantó, por ejemplo, que la semana que viene, el miércoles 3 de mayo a las 20 horas en la sede de la institución, ubicada en San Lorenzo 1341, se llevará a cabo un acto cultural en el que se homenajeará a sus socios fundadores. En la ocasión se proyectará un video histórico para el centenario, se descubrirá una placa recordatoria y se disfrutarán de algunos bailes típicos. La actividad continuará el 5 de mayo con una misa en acción de gracias y por los socios fallecidos en la Iglesia Jesús Nazareno a las 21 horas. La tradicional cena será el sábado 13 de mayo a las 22 horas en la sede social y la oportunidad será propicia para el reencuentro, las buenas anécdotas y disfrutar las consabidas delicias de la cocina árabe, además de los bailes típicos de la región. Las tarjetas pueden adquirirse en San Lorenzo 1341 de lunes a viernes de 9 a 11.30 y de 19 a 21 horas. Agradecemos la invitación.